Música Mi apellido Gardinetti, mi apellido italiano, nuestro abuelo gallego Venía un gallego con una moto, los padres policías y los papeles de la moto Y el gallego llenó, la compré sin envolver Dos viejitas sentadas en la plaza Una le dice a la otra, me voy a levantarse, me durmió la cola La otra, sí, ya escuché, tres ronquidos Se encuentra con el amigo y dice Chico, ¿cómo andás, chimal, de la próstata? De la pro, de la pro, de la próstata ¿Y eso qué es? Bueno, mirá, yo meo como vos hablás Es que han cambiado tanto las mujeres La diferencia entre la novia, la amante y la esposa La novia dice, ay, me duele La amante dice, ay, me gusta Y la esposa dice, ay, que sacara basura Hay que mandar a un chico al colegio La gallega le dice al marido Pepe, estoy excitada Y el gallego dice, bueno, te felicito por tus éxitos Estaba el gallego en la parada del colectivo Mirá, mujer, ¿eso te pasa al 24? Y el gallego dice, al 24, no sé, navidad con mi señor Y los chicos Se estaba masturbando el gallego Y el otro dice, ¿qué allá? Y dice, nada, me independicé Estaba don Jacobo en el negocio Y me dice, ¿cómo anda el negocio don Jacobo? Y dice, ah, negocio de don Jacobo, muy bien Este mes vendí 250.000 grajes Con esa plata me compré una casa en Punta del Este Va con todo, me dice, descuento, me vi Israel ¿Y usted qué vende? No, yo no vendo nada Yo soy de la DGI ¿De la DGI le gustó el cuentito que le encontró don Jacobo? Partido de fútbol judío Dice el relator El partido es emocionante Llega una pregunta a Samuel Samuel para Jacobo Jacobo para David David para Nona No para Samuel Llega una pregunta a Samuel La lleva, la tiene, la vende Charlaban dos argentinos Dice, ¿cómo andás? ¿Y cómo querés que andes? Mi mujer me caga Me echaron del laburo Se prendió fuego mi casa Me afanaron el auto ¿Y vos cómo andás? El otro dice, ¿cómo andaré? Que tus palabras me dan aliento La inseguridad Que hay una mina cruza la plaza Viene otro tipo Y se me dice Que te vamos a violar Y la chica se mete a leer Que este barrio de noche es peligroso Como ese matrimonio Venía caminando Che, sale un asesino Saca un revólver Le pone revólver a la cabeza A la mujer ¿Cómo te llamás? Estela No, no me digas Que te llamás Estela Soy asesino Pero tengo un corazón No, y Estela Llamás a mi vieja Ay, qué buena mina Mi vieja Me hiciste acordar De mi vieja Estela No, no Soy asesino Pero tengo un corazón No, te llamás Estela No, no te mandas Esa fácil Me hiciste acordar De mi vieja Que es mi abuela Y por ahí le agarra La furia de noche Saca el revólver ¿Vos el marido? ¿Cómo se llamás? Y yo me llamo Roberto Pero en el barrio Me dicen Estela Doctor, hace dos días Que no como Y dos días que no duermo ¿Qué tengo? El medio que se hambre Y sueño Me vengo a cambiar el nombre ¿Cómo se llama usted? Pistor ¿Y cómo quiere llamarse? Estor Mamá, en la escuela Me dicen boludo La madre dice ¿A mí qué? ¿Y a vos, puta? La mujer le pregunta Al marido Viejo, ¿qué es la felicidad? El tipo dice No sé Siempre viví con vos Dice Viejo, nosotros tenemos orgasmo El marido dice No, os de Dice ¿A tu mujer hace el amor Por amor o por interés? No lo hace por amor Porque interés nunca pone El tipo le dice A la mucama Ramona, tráigame una naranja ¿Se la pelo, señor? Sí, pero primero Tráeme la naranja Un puto le dice ¿Vamos a guardar esta escondida? Yo me voy a esconder Y vos me buscás Si me encontrás Me rompes el culo Y si no me encontrás Estoy en el placar ¿Cuál es el vino más malo? Vino mi suegro Como ese tipo Que tenía la suegra En terapia intensiva Fue hablar con el médico Cuando vuelve la mujer ¿Qué te dijo el médico Con respecto, mamá? Tu vieja se viene a vivir Con nosotros Y está en terapia intensiva ¿Cómo se viene a vivir Con nosotros? Si el médico me llamó a parte Me agarró del hombro Me dijo Prepárense para lo peor Se le mueren la suegra Invita a todos los amigos Al velorio ¿Por qué invítate a todos Al velorio? Para que no digan Que las buenas me corto solo El hijo lo ve Y dice Papá Que lindos pedos que tenés Y borracho Si no te creas Tu madre seguro Que le encuentra algún defecto O el tipo que llega a la casa La encuentra la mujer En la cama desnuda Transpirando Agitancia ¿Qué te pasó? La mujer va a decir Me parece que estoy con un infarto Llamá al médico Estoy con un infarto El tipo va para el teléfono Se cruza con el nene El nene dice Papá, cuco, cuco En el placar Cuco, cuco Y el tipo abre el placar Encuentra al mejor amigo Dice Daniel, vos sos un pelotudo Mi mujer con un infarto Va asustando a los chicos Llega el tipo al restaurante Dice Mozo, ¿qué me recomiendas? ¿Quiere un andrado de lengua? No, recién nos conocemos Tráiganme una sopa Le traigo la sopa Le doy con el dedo Dice Mozo, qué asqueroso No sé qué pasa Tiene un padrastro Y el médico me dijo Lo pongan algo calentito ¿Por qué no se mete el dedo en el culo? Yo solo cago entre plato y plato Al rato lo llama Dice Mozo, esta sopa es un asco Dígale al cocinero Que se la meta en el culo Y el mozo dice Va a tener que esperar Porque tiene canelones Para cuatro Y una paella para otro O el tipo va al restaurante Y dice Mozo, quiero medio tomate Pero medio tomate Cortadito al medio Ni un milímetro para acá Ni un milímetro para acá Medio tomate Si no va a haber quilombo Va a mozo a la cocina Acá hay un pelotudo Que quiere medio tomate Ni un milímetro para acá Ni un milímetro Boludo de mierda Ve a cagar a trompadas Y de vuelta La ve al tipo atrás Dice Y este señor Quiere la otra mitad Es que es tan difícil Hacer reír Los tiempos Fui a trabajar al teatro El primer día No vino nadie Y el segundo día Aflojó un poco Me llamó un tipo A la boletín Y dice ¿Qué hora es la función? Y usted que ahora puede venir Ese tipo Que está jugando las cartas Viene un amigo Y dice Boludo, está jugando las cartas acá Tu mujer está cogiendo Ahí al lado Anda a verla, boludo Jugando las cartas acá Como un boludo Y tu mujer está cogiendo Ahí al lado Anda a verla Está cogiendo ahí al lado El tipo deja las cartas Va a volver a los dos minutos Y la viste Sí, la viste Está cogiendo No está cogiendo Yo me voy a olvidar De que encuentro De que se saliva Con un bebé